Loreto Manzarraga, alias, o más conocida como Loremans. Exacto, ahí le vamos a preguntar también. Bienvenida. ¿Se escucha bien? Vayan ahí comentando, chicos. ¿Se escucha todo súper bien? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí todo bien. Sí, sí, sí. Bueno, no habíamos dicho nada todavía, así que... Pero sí, en realidad, todavía recuperándome el fin de semana, fue fuerte. Estuvo rudo. O sea, es que me dio mucha risa porque este fin de semana yo dije... De hecho, lo publiqué y agradecí también la invitación que nos hicieron a varios de... Por supuesto, no, a Panchito Guzmán y a Luciano, a todos los chicos. Yo creo que tenemos harto que hablar del tema, en realidad, en general de la escena, por lo mismo. Porque como que se dieron varias cosas súper interesantes este fin de semana, sobre todo. Sí. Bueno, en particular, yo obviamente agradecí en público la invitación. Y me encantó eso de que no había invitado a tanto. A tanto, sí. De verdad, súper, súper agradecidos todos. Estábamos... No, bueno, no sé si todos, obviamente. No, pero todos los que estábamos ahí... Pero, oye, éramos muchos de los que estamos siempre en la escena, dando vueltas. Dando vueltas. Y ahí, pasándolo increíble, dando la vida, todos así, a lo raver total. Oye, veréis que todos, una sonrisa. Yo me fui al medio. Yo tenía como 150 amigos. Entre los grupos grandes que tengo, yo estaba al medio, lo di todo, te juro. Me lo bailé toda la tierra. No, el sonido estaba increíble. Desde que llegamos, súper buena organización. Sí. En realidad, no tengo nada que decir. Nada que decir. No, se pasó. Se pasó. Va a llegar, de verdad, dejó una vara altísima. Ni siquiera. O sea, yo creo que en este momento el top one de los festivales, al menos de los que yo he asistido, siendo que siempre he tenido la oportunidad de estar en los VIPs, en las cabinas. Acá me lo viví como raver y lo pasé increíble. Así que puedo hablar desde el punto de vista del público. Del público, exacto. Que es lo que importa, finalmente, ¿no? Absolutamente. Así que, no, lo pasamos increíble. Siempre, obviamente, que hay detalles por mejorar, por supuesto. Sí, claro. Pero son detalles. Son detalles. De verdad. Y, bueno, así se va armando el cuento. Y ya, de verdad, yo creo que ya estamos ansiosos para Magic Garden 2019. Sí, o sea, mínimo dos a la año. Mínimo, ¿no? Versión invierno, versión verano, una cosa así. Sería ideal. En realidad, estuvo todo increíble y creo que, sí, dejaron la vara alta, como decís tú, y si no, que el primer, top one. Y deberían hacer más y que otros festivales, en realidad, aprendan. Hay cosas que se pueden hacer con mucho amor y se hacen bien. Así que es como un resumen grande de lo que fue el fin de semana. Yo lo vi increíble. Pensé que, yo dije, voy a descansar este fin de semana. Gaya, ¿no? Bueno, yo Richie, obvio. Richie. Lo amo con la vida. Y yo iba especialmente también a ver a Sven, porque a Sven nunca lo había visto en vivo. En vivo, ya. Me encanta, me encanta su minimalismo dentro del tecno. Entonces, cosa que a mí me cuesta un poco. Yo me especializo en el tecno, obviamente, pero también toco tecno melódico. Por ejemplo, ahora probablemente toque más melódico por la hora. Siempre me adecuó según los horarios. Pero para mí es súper importante ver gente nueva. En el fondo, me refiero a, yo nuevo para mí es mi experiencia, porque claramente no es nuevo. Me refiero a poder vivirlo. Poder vivirlo, escucharlo, claro. Exacto. Sí, una experiencia en vivo increíble. Y me encantó, o sea, de verdad, bueno, siempre uno tiene detalles que alega, como DJ, como siempre, en verdad. Siempre le encuentro ahí algo, algo, algún set o algo. Pero me encantó, o sea, lo vivía con todo. Desde Sven en adelante casi me morí. Bien. Te juro que sí. Pero nada, no. Y se supone que iba a descansar este fin de semana, entre comillas, y bueno, aparte de la Magic. Es que es difícil para un día y descansar un fin de semana, en realidad. O sea, ya llegué más cansada. Fue mi primer fin de semana libre desde hace más de tres años. Y fue, wow, fuerte. Yo dije, ya voy a dar a descansar. Nada, el viernes tuve reunión familiar, lo pasé increíble. Y el sábado después Magic di la vida. O sea, ahora estoy más cansada que antes. Obvio. Todos. Y ahora viene una repetición para este jueves, ¿eh? Ya vi que sí, ya vi que están agotadas la primera presenta. Así que los que quieran repetirse el plato. Aparte que el club tampoco es tan grande, entonces igual hay que aprovechar ahí la instancia. Exacto. Bueno, ahora vamos a contarles un poco también, porque este capítulo es muy especial en realidad para mí, porque de verdad, siempre la idea de 2Play, yo siempre la quería hacer entrevistar y después que el DJ, el invitado, pudiera tocar. Porque qué mejor, las palabras pueden ser muchas, pero ver a alguien, aparte para que tú tengas un registro y para que los DJs tengan un registro, es súper rico. O sea, ideal. Así, hoy día, de hecho, partimos con Radio Sunset, que los invitamos a seguir Radio Sunset Chile, y nos están apoyando acá, gringo, con un hombre de radio, pero una experiencia tremenda. Así que el equipo de 2Play está creciendo con la agencia Socialité, con todos. Así que más que contenta con este programa y que sea, obviamente, una mujer la que dé el inicio a todo esto. Así que vamos a preguntarle cosas a la... Sí, pero por supuesto, tiene que estar presente la presencia femenina, obviamente, ¿no cierto? Se sabe que yo también soy de las que apoyan un poco más a las mujeres que a las mujeres. Por supuesto. Lo siento, chicos, pero es la realidad. O sea, de verdad, a nosotras yo creo que nos cuesta el doble de pronto tener el respeto, entre comillas, y tener siempre algo estable en la escena. Ahí te voy a preguntar de todas esas cosas que vivimos un poco las mujeres DJ. ¿Cómo empieza Lore Manse en su carrera? ¿Cuándo nace este amor por la electrónica? No hace mucho. Yo soy novata entre comillas dentro de todo, desde mis años como DJ, y también como escuchante de la música electrónica, porque toda mi vida fui súper rockera, súper. De hecho, toco guitarra y bajo. Lo he contado ya en otros programas cuando yo tenía un programa por ahí, pero para la gente que no me conoce, sí, yo toco guitarra y bajo. Hace años que ya no lo hago, porque en realidad me dediqué, soy medio obsesa, entonces me dediqué ahora 100% a la electrónica, pero partí así, ahí estaba lo de los 5 años, 6 años. Y toda mi vida, hasta que hace como 5 años atrás. Pero en electrónica, así como hubo algún hito, alguna fiesta, alguna rave, algo que te batilló. Yo era nada, o sea, lo típico que conocía a todo el mundo nomás, conocía yo de electrónica, ¿me entendí? Underworld, New Order, eso era mi referencia de lo que era el electrónico, lo típico, ¿no? Y bueno, después escuché una vez a Capriati. A Joseph Capriati. Sí, y ahí me voló la cabeza, pero más que todo, más que por la… a ver, me encantó la intensidad del tecno. Ya. Me partía y ahí el tiro y dije, tecno, esto es mío, lo mío, chao, no hay más. Perfecto. Y me gustó la intensidad y me gustó que el tipo hacía todo solo con las máquinas. Yo siempre luchaba con tener bandas, po. Claro, entonces dijiste, acá está todo resumido y lo puedo hacer. Exacto, no dependo de nadie, puedo hacer música o simplemente pasar tracks y puedo hacer sentir a la gente lo que yo quiera hacerles sentir, entre comillas. ¿Y eso más o menos qué año estamos hablando? Cinco años atrás. Bien. Nada. No, súper bien, pero son cinco años de trabajo. Ah, no, mira, me ha pasado de todo. Y hace cuatro años ya, en mayo, cumplí cuatro años como DJ. Bien, qué buena. Y dedicada 100% llevo tres. 100% vives de la electrónica. Sí, no hago otra cosa en este momento. O sea, podemos decir que somos una de las pocas afortunadas que vivimos 100% de la música. Yo, en verdad, cada día agradezco dedicarme. Yo alego, soy de las que pataleo y todo, pero en verdad estoy feliz. O sea, en el fondo, alego porque me gusta hacer ver que algunas cosas tal vez no están funcionando tan bien como para que se mejoren y estemos todos más felices. En realidad, es como mi objetivo. Pero, y también lo que hablábamos antes de hinchar un poco por las mujeres por lo mismo, porque sé lo difícil que es, en el fondo. Pero se puede. De que se puede, se puede. O sea, aquí habemos dos. Es trabajo, pero se puede. Sí, se puede. Sí, no, y habíamos muchas más chicas. O sea, está Paula Waps, hasta Paula Ur. Bueno, Paula también tiene otro negocio, pero hay muchas chicas que también están... La Priscila cambia, la Rocío, la Ronda, y varias días se están dedicando al 100%. Dedicando, sí. O sea, bueno, algunas no al 100, pero sí se están dedicando bastante. Pero sí, sí, lo están haciendo hoy valer. Sí. Oye, ¿y tú tuviste algún padrino? Porque casi siempre uno tiene como un padrino o alguien que le da la mano dentro de esto. ¿Despadrinos tuve? No, nada. No, tuve despadrinos. Pero que te diga, oye, Loreto, yo te invito a tocar tal día. ¿No, nadie? Nada, calla. Mira, ¿en serio? Pueden empezar a apelar, pero sin nombre. No, no. Sí, obviamente que tuve, siempre tengo amigos que los conservas hasta el día de hoy. Que claro, yo novata quería aprender y hoy enséñame, pero tenían cero paciencia, no quería nada. No, eso es típico. Después me llevaron a la... Típico, no hay tiempo. No, 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 no. No hay la paciencia, en realidad. O paciencia, claro. Las cosas como son. También. Y, no, yo también soy hincha pelota, o sea, en el sentido de que ya, pues enséñame, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Entonces, bueno, el punto es que después llegué a la 10 School por lo mismo, porque dije, voy a pagar para no hinchar a nadie. Claro. Tuve un buen profesor, no me puedo quejar, Sebastián Aiemio, un amigo que toca tecno ahora. Y lo divertido que yo en esa época, te habló cuatro años atrás, se supone, que a mí me ha dado lo mismo, pero se supone que no estaba de moda el tecno. Entonces, me decían, en la escuela me decían el pato, me decían el tresor, que seco el tecno toda la vida, y me decían, no toquís tecno, Lore, no te va a bajar a nadie. Aquí el tecno no funciona. Y yo, como soy porfeada. Pero, aparte, todo esto es cíclico, yo siempre digo, o sea, siempre es cíclico. O sea, yo cuando empecé, un, un, corte un poquito más acá, Lore, para que nos veamos ahí las dos. Ahí que nos vea la gente. Yo siempre digo, o sea, cuando yo, a mí, yo descubrí la electrónica, estaba muy, estaba recién, el tecno, el house, y ahí recién empezó la fusión del tech house. Imagínate. Imagínate, estoy hablando hace, buh, muchos años atrás, como público. Sí. Yo estaba como público. El tribal también estaba muy de moda, y esto siempre es cíclico. O sea, pasa un periodo. Como todo en la vida, finalmente. Exactamente, como todo en la vida, y todo vuelve. Y está de moda el house, después está de moda el tech house, después ahora viene de nuevo, no sé, hartos vocals. O sea, ahora. Es que yo creo que también, más allá de moda o no moda, es lo que uno sienta hacer. Exacto. O sea, no hay nada más. Yo creo que, bueno, mira, tampoco puedo, yo creo que me iba bien, en realidad. Soy súper honesta en decirlo y muy agradecida, siempre lo digo. Pero también, en algún momento probablemente el tecno no va a estar de moda, como lo llaman, porque hay gente que dice, ah, es que el tecno está de moda. No es así, porque en realidad yo partí, no estaba de moda, y tuve que hacer patria un poco, y me hacía una mujer con el tema, en realidad. Y se hizo patria, y entre todo, y resultó que, claro, justo también empezó un poco más de moda. Tuve la suerte increíble. Pero en realidad, yo voy a seguir con lo mío. O sea, ¿me entendí? ¿Se acabe la moda o no moda que dicen que hay? No, y uno va, o sea, igual uno, por ejemplo, yo partí con el electroclutch. El electroclutch también era un estilo muy underground. Vocals, muy sucio. Y también era, claro, muy under. Entonces, cuando empezó a fusionar todo esto, uno va adquiriendo y tomando lo que en realidad a uno le nazca. O sea, uno lo que quiera transmitir. Yo no soy de las puristas para nada, y no me gusta tampoco defender banderas en ese sentido, porque creo que cada uno tiene que hacer lo que siente y punto. Por supuesto. Hay que ser natural en ese sentido y ser auténtico en el fondo, más que natural incluso. Va fluyendo todo. Sí, yo creo que agradece la autenticidad. O sea, decir lo que pensáis, hacer lo que pensáis, lo que querís, y en la música lo mismo. O sea, es lo que te salga del alma, si no pa' qué. Así es. Sí. Oye, ¿y qué influencias ahí tú empezaste a recoger? Uy, tengo de todo. Empezaste con, claro, con Joseph Capriati, ¿te gustó? Y empezaste a investigar. Mirá, y me pasa que ahora escucho Capriati y no me gusta. Mirá, ¿viste? Pero fue lo primero que oí porque fue como la tecno fuerte, wow. Fue como que es esto, porque ya había escuchado más Tech House o la doblada de Underworld, que es un poco más pop, entre comillas, ¿no? O más comercial. Claro, entonces no se podía comparar. Ahora, ¿sabes qué? De hecho, estoy con una influencia harto melódico también, porque estoy tocando bastante melódico. De repente, por Los Sunsets, estoy tocando con un amigo que se llama Floto Sax, que toca saxo, y nos hemos repartido bastante en regiones. Maravilloso, sí, yo lo paso increíble tocando con él, porque los dos somos músicos, entonces no tenemos ni qué hablar. Nos miramos, las notas, chao, pum, listo. Claro y chao. Listo, o sea, es súper rico tocar con él. Pero ahora como influencia, así como de un productor en particular, o un día en particular. Bueno, me dijiste que fuiste a ver a Sven y a Richie. Bueno, lo amo. Bueno, a Richie me encanta, pero aún así yo no toco como él, por ejemplo. Es que en realidad yo no toco como nadie, no sé con qué. No, pero son influencias, en realidad. Me gustan todo, es como que me gustan todo y no me gusta nadie. ¿El cachao? El cachao, ¿te pasa a ti o no? Que te gusta todo, pero no te gusta nadie. A mí me pasa. Como que me gusta, en realidad, de todos trato de rescatar algo positivo. Por supuesto. Porque en realidad, y sobre todo los que llevan miles de años, obviamente, en esto, por supuesto, o sea, ¿quién soy yo para decir lo contrario, en el fondo? Pero tampoco hay ninguno que me sienta identificada 100%. Ya. La verdad, siendo súper rico. Sí, no hay ninguno. Ni nacional ni internacional. Pero sí, Ponte Tú me gusta mucho. Ahora, últimamente, estoy escuchando mucho a Patrice Baumel. Lo amo, me encanta. Es medio progre, es igual él. Pero de repente tiene esas movidas de tecno así fuertes. Bueno, Jeff Miles, obviamente, que no es referente, que toca tecno. Es como, por darte un ejemplo. Pero aún así, por ejemplo, Carl Cox no me gusta, ¿cachao? No, es que Carl Cox hace un mix de todo. Lo admiro, ¿eh? Pero puede ser, o estoy loca. Sí, también. Pero puede ser que uno admire a alguien y no te guste. Respóndete sola. Pero puede ser, ¿no? Que uno admire a alguien, pero no te guste. Claro que sí. Por supuesto. Me pasa con Carl Cox, por ejemplo, si es por dar nombres. Ya. Y así me pasa con los otros géneros también. O sea, hay muchos que yo respeto. Sí, claro. Pero sobre todo nacionales, que son amigos míos, de hecho, que los respeto y ellos saben, se los digo en su cara. Pero no es mi onda nomás, po. Claro. Pero yo la verdad que tengo como influencia de todo el mundo. Me voy escuchando y me voy alimentando. Y ahí va metiendo toda la juguera y saca... Sí, no tengo, no soy purista, entonces mis sets no son muy puristas. A no ser que me pidan hacer algo más. Muy específico. Cuando toco en lugares muy under, por ejemplo, el otro día toqué con el Parrita en Concepción, en Evo, que es totalmente tecno. Me fui así a 137. La gente vuelta loca, lo pasamos increíble. Y claro, es como mi versión más purista. Pero hoy día mismo, por ejemplo, van a escuchar algunos mi versión más melódica. Entonces, yo hago lo que quiero en realidad. Eso, ya saben, ya saben, amigos, los estamos esperando. Estamos en directo, acá desde Casa Capellán. Entonces, los que quieran venir, los que nos están viendo desde la casa... ¡Saluden! Saludos, saludos. Mándenos sus comentarios, sus preguntas que le quieren hacer a Lore. ¡No! ¡No, no! ¡Me cargan las preguntas! No, pero de eso se trata el programa. Así que todos los que estén acá presentes, acá en Casa Capellán, vamos a hacer el sorteo para las dos entradas para Nick Panchuli, del sábado. Que lo hacen los amigos de Sunset Events. Es bueno Nick Panchuli, al mono le gusta mucho el mono, Pablo. Muy bueno, Nick Panchuli, a mí me va a gustar, sí. ¿Cómo marca el beat Loremans? Porque cada día, yo, no sé, observo mucho, y uno siempre se fija que algún día mueve la cabecita, otro mueve la patita, otro... Yo me lo bailo todo. ¿Cómo marca el beat Loremans? Yo me lo bailo todo. ¿Te lo bailo todo? Todo. De que parte estoy... No puedo quedarme tranquila. Ya, pero ahí tiene su forma de... Pero marcarlo en sí, para tocar, y también lo que me mueve a mí son los bajos, definitivamente. El bajo, la línea de abajo. Sí, por lo mismo me enamoro el tecno de buenas a primeras, porque mucho... Ay, es como que no, 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 no. ¿No te gusta lo alegre del hi-hat? No, 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 no. Me pasa que no, no, me perturba un poco. ¿Y hay algún track o algún par de tracks, no sé, épicos que uno diga, que Lore diga, o sea, es que este track, no sé, puede ser nuevo, puede tener 10 años, puede tener 20 años... Me da por época, en verdad. ¿Pero hay alguno que se te venga a la mente que tú digas, o sea, es que este track para mí es increíble? Hay varios de... Últimamente estoy pegada con Obscure Shape, no sé si los conocen, son conocidos igual. Me encanta su línea, que es como muy intro, muy melódico a la vez, pero también muy potente, el bajo es muy poderoso, entonces me gustan mucho. Estoy pegada con ellos, pero en realidad, como te digo, me da por tiempo. ¿Pero algún más conocido, como la gente que nos está viendo? ¿Conoció? Que yo no toco mucha música conocida, la verdad. No, en serio. Me carga, yo no soy de elegir los top 100 de beat, pero no, como que me da urticaria. No, no, pero sí, cada uno tiene su estilo. Ah, bueno, mira, hay uno que está súper de moda ahora, que le he dado como caja, que me encanta, que yo creo que lo voy a poner ahora, un remake de Maceo Plex. ¿Cómo se llama? ¿Tú te acordás? ¿Cómo se llama? Que el nombre a mí se me va. ¿Tú te acordás? Bueno, ahí después va a salir a la... Bueno, ahí les voy a avisar. Ahí nos va a avisar la Lore. Hay un remake de Maceo Plex que me tiene pegada, así que lo he tocado como cinco veces en esta última semana. Me encanta, así. Oye, Lore, y tú, bueno, igual esta pregunta yo se la hago a todos los DJs, pero claro, tú eres un poco más de la camada más nueva. O sea, le pregunto, ¿cómo les ha ayudado la tecnología? Pero en realidad la tecnología va avanzando día tras día. Ah, sí. ¿Cómo te ha ayudado a ti? Absolutamente, mira, yo tuve la suerte... ¿Usas Rekordbox, por ejemplo? Mira, te voy a contar de todo. Yo tuve la suerte, entre comillas, de llegar a la D-School, que ahí tenés todo. O sea, de los controladores más básicos hasta vinilo. Y tenés todas las máquinas, o sea, todos los modelos. Y si hay algo que agradezco, porque hay gente que como que, ah, la D-School. No, al contrario, yo le agradezco, porque tuve el acceso a tocar con todo, incluyendo vinilo. Yo también salí de D-School. Salud, amiga. Pero, claro, en esa época no había... Bueno. Yo era con vinilo, ¿no? No, no, yo con vinilo. Es que era vinilo o Denon. Estaba con Denon con bandejita, eso. Pero tú caché que ahora tienen de todo. Por supuesto. Incluso tienen Model 1, si no me equivoco, que no alcancé a agarrar eso y lo encuentro maravilloso. Pero creo que la tecnología está para ocuparla. O sea, tal cual. Ahora, no soy amiga del SYNC. No me gusta. Rekordbox lo comencé a ocupar. Mira, fue súper chistoso. Lo empecé a ocupar hace un año más o menos, porque antes era en la D-School. Tú sabéis que hay cosas que... Sí, te dicen ocupar Rekordbox, pero, por ejemplo, nos enseñan a tocar con CD. ¿De acuerdo? Claro, es lo mismo. Bueno, después empecé a tocar con Pendra. Y hoy uno va adquiriendo más tecnología. Explíqueme un poquito a la gente, a lo mejor que no sabe qué es Rekordbox. Ah, sí, es un software. Es un software que es de Pioneer. Entonces, la gracia es que uno lo tiene en el computador, analiza tu música, y cuando pones el Pendra en las máquinas Pioneer, que es el estándar a nivel mundial... ¿Denon también las agarra? ¿Denon también? ¿Ahora? Sí. Sí, porque antes no. Yo soy embajadora de Denon. Hola, ¿Denon? Sí, a mí una vez yo llegué y estuve media hora tratando que me leyera un Pendra, que yo lo tengo solo por Rekordbox. Entonces, te analiza la música y la gracia que tiene es que tú puedes ordenar tu música por carpetas, por BPM, por artista, lo puedes clasificar por colores, con estrellas. O sea, es muy didáctico. Yo encuentro como para la pega del día y que de repente dices, chuta, a ver, ¿en qué carpeta está esto? Ya, en esto. ¿Y qué color tiene? Yo, por ejemplo, le voy poniendo colores. Claro, te ayuda. Lo que pasa es que eso, la tecnología mientras te ayude y si realmente la ocupáis... A ver, yo creo que el sync no va, pero si alguien está tocando, no sé, tres, cuatro platos, obvio. Por supuesto. O sea, no es mi caso porque uno generalmente cuenta con dos en todas las fiestas, con suerte he tenido cero. Claro. Entonces, de repente falta la tecnología, obviamente, uno tiene que... Yo creo que el DJ, la labor del DJ en sí, por poner un resumen, es hacer que la fiesta funcione con lo que hay. Chao. Y hacer bailar a la gente, si se la vegan. Sí, no es culpa de la gente el problema del audio, no sé qué. A mí, por ejemplo, de repente ya, yo sé que esperan de mí que toque tecno muy rápido, pero no puedo porque el audio está pésimo y yo digo, no voy a poner tecno a 130 si a la gente le voy a rentar la cabeza con el sonido que hay. Entonces, me pongo más melódica. Ya saben ya que cuando me pongo melódica es porque el audio no está muy bueno. Pero es así, o sea, yo creo que uno tiene que como DJ leer la pista, ver que la gente más o menos esté... Si me pongo muy dura a veces y no me responden porque tal vez estoy en un escenario más comercial, también me bajo. Yo no tengo problema en adecuarme. A mí mi intención es que la gente, dentro de mi línea, sin venderme, quiero que la gente lo pase bien y también que el productor esté agradecido. Entonces, así seguimos trabajando juntos y así me ha pasado y así llegué a Blondie. Así es, así es. Muy bien. Así llegué a Blondie y ahora estoy feliz en Blondie, en verdad, la quiero un montón y también como tú sabes, porque trato de llevar a las mujeres lo posible. Sí, bien. Porque sabéis que... No, yo super agradecí también. Diremos, no, pero un rato, las mujeres somos súper responsables, por lo menos mis amigas, las que yo conozco, por las que sé que puedo contar y que no tengo ningún problema en recomendar, somos súper... Aparte de hacer la pega bien, igual o mejor que cualquier hombre, yo creo que somos súper responsables. Sí. O sea, de verdad, llegamos a la hora, cumplimos, nos hacemos atados, o sea, yo creo que de verdad algunos productores me lo han dicho, han súper agradecido. Y yo cuando puedo, recomiendo a mujeres y lo mismo, súper agradecidos de ellas, tú sabes. Así que bien. No, todo bien. Y respecto a lo que hablamos de la tecnología, insisto, yo creo que cada uno es libre de usar lo que quiera. Yo, obviamente, en lo particular, no soy amiga de todo, pero es libre uno de hacer lo que quiera finalmente en la vida. Pero claro, o sea, te ha simplificado de repente, ya, ya, no sé, tengo esta herramienta. Mira, sí, nunca habéis usado, pero ahora Rekordbox uso porque yo con la inquieta que soy, me pasa que el tecno muy purista, por ejemplo, me aburre en sí, a mí en particular. Entonces, me gusta cambiar rápido los tracks y el Rekordbox ayuda porque está más parejo el track en sí. O sea, te va a mostrar toda la información en realidad. No, y lo cuantifica de tal manera que puedes saber si algún track antiguo, por ejemplo, muy típico del tecno, que están mal confeccionados en el fondo y se puede saltar incluso, el Rekordbox te dice este track está malo, ¿me entendí? Entonces, ahí tú te tomás la decisión si lo ocupo yo o no. O, pero yo lo empecé a ocupar porque en un back to back me pasó que la persona que estaba conmigo tocando tenía con Rekordbox y yo no. Entonces, de repente, los tracks se saltaban. Sí, claro, claro. Porque como el mío no te tenía que estar todo el rato, fue súper agotador. O sea, igual esa función también uno la puede sacar, así de cuantizar. Sí, pero ahí está. Pasó que esta chica hasta terminó llorando, estresada, así que yo dije, no, nunca más. Y ahí manejo un pendrive con Rekordbox, sin Rekordbox. Y uno sin Rekordbox. Bien, claro. Eso me han contado varios amigos, o el mismo pendrive respaldado todo lo que tienen, sin y con. Tal cual. Así lo tengo yo. Viste, cada uno tiene sus mañas, su vestido. Oye, y las redes sociales las ocupan mucho. La gente, a ver, ¿dónde te puede? Porque yo me di cuenta de todo esto, voy a confesar, me di cuenta, creo que ayer o antayer, que yo seguía otra cuenta tuya de Instagram, que era Loreto Pazárraga. ¿Sabís qué? Claro. Yo no ocupaba, mira, la verdad, la verdad, la gente a lo mejor no me va a creer, pero a mí me cargan las redes sociales, de verdad. No tengo tanta paciencia, créanme que. Pero las usas. Y la he cultivado. N, o sea, yo creo que es parte de esto. claro, es parte de para que la gente también vaya. Y en todos los rubros, hoy en día, si eres, comilla, alguien que quiere llegar como sea a la gente en masa, si tienes que ocupar las redes sociales. Por supuesto. Para eso está Socialite, ¿eh? Ya te digo, ¿por qué ocupo? Tení otro Instagram, porque yo ese... Oye, ¿eso qué pasó? Porque ese me lo hicieron a mí alguien, creo que mi cuñado, una vez, hace como tres años atrás, nunca lo ocupé porque me carga. Yo ya con el Facebook, era mucho. Yo no tenía ni Facebook antes. Ya. Con eso te digo todo, antes de ser DJ. Así de autista. Sí, de rara soy de repente. Y bueno, con esto obviamente me tuve que crear un Facebook, un fanpage. Me movía con eso. Y después me dijeron, ya, pues pásate al Instagram. Instagram, claro, Instagram es como la plataforma en realidad que ahora la está llegando. Yo ahora soy fanática de Instagram. Sí, yo en realidad confieso que también prefiero mil veces más Instagram que Facebook. Yo también, pero me lo hice hace un año. Entonces, claro, los anteriores, amigos anteriores, probablemente, y no me sé ni la clave de esa cuenta. Ya, pero eso, contémosle a la gente, ¿cuál es la cuenta en realidad que hay que decir? Loremans. Loremans es en Instagram y en Facebook. También, Loremans. Las dos, la misma. M-A-N-Z. Sí. Para que a quienes que... Sí. Ya, sí, porque realmente, claro, te pueden buscar y van a seguir ahí la misma cuenta que seguía yo hace rato. Lo que pasa es que también acuérdate que me cambié el nombre hace mitad de año. Eso, ¿y por qué? ¿De dónde viene eso de cambiarse el nombre? Podría contarles mil cosas, pero les voy a contar la verdad. ¿Ya? Me empezaron a llegar regalos a mi casa, porque lo encontré muy psycho, sí. ¿Mentira? No. O sea, mira, yo agradezco. Sabéis que de verdad yo soy súper bendecida, y yo, gracias a todo lo que estás mirando. Me hacen regalos súper lindos de repente. Ya, pero qué lindo. Ahora ya último, me he hecho muy amiga de gente que nos conocimos así, dándome regalos. Lindo. Yo estaba tocando un regalito así, pero el regalito es lindo, así que anda, un peluche, chocolate, no todo lo demás, que obvio que a todos nos dan. Eso, pero a ver, a todos nos dan todo tipo de regalos, está claro. ¿Con qué pueden sorprender a Loremanza ahí si la ven un día? ¿Sabéis qué? Bueno, lo que más me ha sorprendido que me llevó fue un perfume, que más encima que, sí, no, igual eso es como que, que como, what? Porque era un perfume que yo uso, entonces igual, sí, igual como que. Investigaron el tema. medio cosa eso. Y peluche, me encanta. Bueno, y chocolate, yo soy fanática de los chocolates. Ya, viste, ya saben, entonces chocolate, ya saben, ahí lo pueden sorprender a Lore. Con todo el mundo. De hecho, me saluda gente a veces que yo no conozco, y yo, pucha, buena onda, porque en realidad yo creo que uno tiene que agradecerles a ellos que a uno le vaya bien. Por supuesto, por supuesto, gracias a ellos somos que estamos viviendo de todo esto, ¿no? Sí, pero es verdad. Sí, no, totalmente. De hecho, no sé, uno puede tener desaveniencias con colegas o con productores, pero la gente es la que finalmente te respalda y te apoya y obliga a que de alguna manera te llamen, ¿cachai? Por supuesto. Y no sé, por ejemplo, en Instagram o en Facebook transmites en vivo de repente alguna sesión. Poco, la verdad, soy flojaza, para eso me carga. Yo lo confieso, yo también. Es que te digo que... O para ganar un set, hasta yo para eso también soy floja. Mira, tengo súper, de hecho, bueno, yo les comento, de repente hay gente nueva que me pregunta cómo lo hago y todo, yo tengo una dinámica súper simple. Una vez a la semana subo una foto mía con todas las fechas de la semana, después voy en el día... Ay, sí, siempre hago lo mismo. Oye, está muy buena. Es que sé, porque así le da la importancia a todas las fiestas que he tenido en la semana. No, y la gente ya sabe como, ah, esto es. Exacto. Esto viene. Y se programa si quiere ir a verte o no, pero ahí está. Y no te andan preguntando a cada rato, porque también cansa de andar respondiendo siempre. Sí. Y eso lo hago los lunes o los martes. Después, día a día, subo la fecha que corresponde y al día siguiente subo los videítos en las historias, las cosas que hayan pasado en la noche, bla, bla, bla. Bien, muy bien. Y esa es como mi dinámica y pero de subir cosas en vivo me da una data increíble. Aparte que sabéis que también de alguna manera como que soy celosa con mis tracks. Sabéis que me he puesto todo vieja. No, pero eso la música en realidad digo, sí, o sea, más encima existe chazam, existe toda la cosa. El otro día un colega amigo nuestro publicó una cuestión así oye, cortéla con el chazam. Es que es verdad, ¿sabéis que? Yo que trato de no poner tanto track así como tan popular. Pero antes era más descarado porque yo me acuerdo ¿En serio? Encargaba los vinilos. Esperaba que me llegaran tres semanas, cuatro semanas, un mes. No, yo lo asesino. Llegaba y venía uno y estaba así. No, no asesino. No, vamos a decir el nombre, lo echaba el agua a través de su muro. Es que ¿sabéis qué? Son horas y horas uno que está pegado y como enfermo buscando música nueva entre comillas para que no sonara igual que todo y más encima te hacen eso en una falda de respeto. Ahora si te lo preguntan porque también te preguntan ni un rollo. Yo le digo sácalo una foto. Claro. Yo le digo sácalo una foto a la pantalla o amigos o... Sí, pero de repente... Yo le digo sácalo una foto, ¿te gustó? Sácalo una foto. Yo caché que tengo amigos productores en Inglaterra que son secos y son súper desconocidos y me mandan en música. Todo bien, los amo. Sí, tengo dos. Pero rico eso porque si amas y estoy tocando otra música. O sea, no son tan desconocidos pero no son populares. No es claro, no es como lo que decías, no están en el top 100 ni nada. Y una vez me tocó por ahí escuchar un trago y me hirvió la sangre. Debo reconocerlo, no, no fui así como medio raya. Oye, le vamos a preguntar a Lore ¿qué escuchan el día? Porque yo me imagino que no, no escuchas ahí técnico todo el día, no, la gente tiene como un prejuicio en realidad con los DJs y dice, por lo menos a mí me ha pasado, amigos así, una que son totalmente de otra onda, me dicen, oye Ale, disculpa, pero no tengo música electrónica, déjame poner Spotify o voy, oye, yo no escucho solamente música electrónica si no me volvería loca. O sea, yo sí un poco. No, todo el día. Ahora estoy produciendo también. Oh, me encantan, de hecho soy fanática. Mira, mira, Salud, salud, Valdito. Te amo. Sabes que lo amo. Oye, ¿qué te crees? Sí, de hecho, escucho mucho rock, de hecho, me encantan los gans, soy fanática. Bueno, yo soy más, bueno, mi banda favorita en la vida es Pink Floyd. Ya. En la vida, o sea, de ahí, no pude y no me caí en nada, no me caí en nada que no pude ir porque es primera vez que no voy a un recital de ellos, pero bueno, no importa, no importa. La cosa es que, pero soy fanática del rock en general y sobre todo el rock de los 80, 90 pero en el día, mi día. En el día, así como, escucháis radio, ponte todo, escucháis. No, es que eso no escucho nunca. Ya. A no ser que esté ahí con mi vieja de repente, pero tampoco, verdad no. Mis papás son mucho de The Beatles, de Blue Express, leí de esa black, me encanta también. Ajá. Bueno, de hecho, Freddie Mercury, mi casa toda la vida, obvio. Ahora que está tan de moda. Fuimos a ver, de hecho, el viernes que te digo que salí con mi familia y me di un día familiar, fuimos al cine los tres, así, fue hermoso. ¿Es buena? Me encantó. Es que yo soy fanática, entonces no es como muy, no puedo ser tan crítica cuando uno es fanática. Pero, ah, bueno, música en general, la escucho de todo, excepto reggaetón, honestamente. Ahora, sí, pero también puedo ser tolerante, por ejemplo, el otro día con unos amigos, muerto de la risa, con un reggaetón old school, así cuando íbamos en el colegio, tonteando. Oye, eso me dice reggaetón old school. claro, igual me río, pues no tengo problema. Hasta me sé un par por ahí. Por supuesto, o sea, tanto que uno veas escuchado. Pero en general, no, escucho mucha música electrónica porque en realidad, yo creo que una vez que te metís con Ableton, perdiste la vida. Ahí ya vamos a ir a ese tema. me obsesioné, la verdad, yo soy, bueno, yo soy medio obsesa en realidad, siempre como que me meto en algo, soy en todo así como medio intensa, me meto en algo y no paro, así, es como que hasta el final. Bien. Entonces, claro, estoy ahí a full con Ableton, en verdad. Pero, también como te digo, sí, descanso mi mente un poco escuchando alguna otra cosa. Alguna otra cosa, pero en mi casa escucho mucho Progre, Progresive, me encanta. Mira, sí, Onda Catanio, Guy Jay, antes no me gustaba tanto Catanio, pero hace un par de años que ya sí me gusta, antes no me gustaba, pero, ponte tú, escucho, bueno, John D. Weed obviamente, escucho mucho. Bueno, mismo que te contaba este chico, Patrice Baumel, que es como muy onda entre Tecno y Progre, me encanta, entonces, tiene esa mezcla que me agrada durante el día, por ejemplo. Bien. Pero para la fiesta en general me gusta más el Tecno. No, claro, para la fiesta ya sabemos. Yo me estoy metiendo acá a las redes sociales. Soy la peor con las redes. Mira, ahí está la Paulita, mis guachitas. ¿Quién es? ¿Cómo está la Paula? Paula Babsas. Amiga coneja linda. Amiga orejita. Oye, te tengo tu regalo todavía en mi casa. Sí, lo estoy pasando el dato. Ando Fosquino, saludos, que cante Sweet Child's Mind. Ya, ¿me la sé de esto? No, pero estoy ronca, amigo. Alberto Montt, para la próxima semana. Y ya, por supuesto, te esperamos la próxima semana, Albertito. ¿Quién es? ¿Quién más está viendo? Alberto Montt, hay un amigo, nos encontramos 10 minutos el otro día y después no sé qué pasó, que todos nos perdimos. ¿En Magic? En Magic. Yo no. Eso fue lo más divertido, que yo llegué con ocho personas y al final que yo y mi bulolo los dos y se nos perdieron todos en la entrada. Yo me perdí de todo el mundo. No sé por qué. No sé qué pasó. A ver quién más nos está viendo. Jimena Soledad, Juan Sepúlveda. ¿Dónde estáis viendo tú? Estoy acá viendo acá los comentarios. Mira. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Oye, mándenos preguntas. ¿Le quieren preguntar algo a la luna? Yo le quiero preguntar si tiene alguna anécdota, porque todos nos ha pasado algún chascarro, alguna anécdota. ¿En qué sentido? Porque tengo algo divertido. Algo divertido. Déjame filtrar un poco. Claro, algo que se pueda contar. Algo divertido. ¿Alguna anécdota? Por ejemplo, yo no sé si la conté la otra vez, pero yo cuando vivía con mis viejos, la estanda salía con el case de vinilo. Yo no tenía, todavía no salía en los UDG. Entonces, yo tenía un carrito como desasplegable, en feria. Pues, no sé, andaron 15, ¿Qué poco todo, amiga? No, no, yo salía con, en esa época yo salía con unos tacos de todos lados. ¿En serio? A la nina, sí. Claro, y a la blondia a tocar. Y el conserje siempre me miraba. ¿Cómo lo hace? No, me decía, disculpe, ¿a dónde va? Y lo decía, a tocar. Para mí era como obvio, así como, a tocar. Claro. Y me iba. Vengo a vender sándwich. Volvía, claro, no. Y me dice, un día ya como, tercera vez que me preguntaba, ¿dónde vas a tocar? Sí, disculpe, usted toca el acordeón, ¿verdad? Juraba que yo tenía un acordeón, y llevaba un acordeón, claro, en mi case de vinil. Bueno, en la blondia podía ser, todo puede ser. No, no, es en el conserje de la casa de mis viejos. tu casa. Claro, en el conserje de la casa de mis viejos. Entonces, es como anécdota, algo así, un chascarro que te haya pasado. Chuta. ¿Sabes qué? No sé si es chascarro, pero es una noche que no me voy a olvidar nunca, que fue en el Muelle Barón. ¿Ya? Ya, hasta con esto no la voy a contar así. A ver, ahí no va a contar. Y a ella, pero es que a mí me pasa cada cosa. De hecho, acá tengo una amiga que está presente, que es testigo de las cosas que me pasan a mí. Cada cosa, que ya es como que tú, ni yo me las creo. Pero una cosa que puedo contar, porque habían varios testigos, en Muelle Barón, me pasó que estaba en una fiesta de The Clown, que era alicante y matador. Ya, guau. Ya, y te estoy hablando tres años atrás, que todavía Hilario no era tan tecno como está ahora, que es más tecno, comercial y todo, pero tecno. Pero en esa época todavía estaba como que dando el paso. Y yo que como, ya, yo estaba, en realidad yo no tomo mucho, de hecho me entraba agua al bote al tiro. Así que ojo con esa champaña. Pero esa noche, él estaba tocando, yo estaba al lado de ellos, porque a mí me encanta, si es que puedo, obviamente, estar cerca para mirar, porque así aprendí un montón mirando los días internacionales. Y te va a ir midiendo también, es como. A ver qué hace, a ver qué hace. Obvio que sí, yo aprendí un montón gracias a eso. Y me pasó que Hilario andaba con una botella de vodka. Ya. Entonces, me la pasaba cada rato. ¿Te la pasaba a ti? Sí, y para que tomara, por si está claro. Y yo aprendí a rear la pelota en el sentido de extasiar con la música, que lo estábamos pasando increíble. Meta, le empecé a tomar. Empezó a amanecer. Fue esas noches épicas que todavía se podía alargar un poco la cosa. Ya. Y seguían en el back to back. Y yo le decía, dale, dale, sube. Y ahí empezó todo el público al lado mío, porque sube en BPM. Ajá. Porque Matador era más tech house. Perfecto. Hilario, que estaba al lado mío, yo me hice más amiga de él, porque nos caímos súper bien. Tocaba tecno, entonces, pero no tecno tan al palo. Yo quería que subiera en BPM, porque claro, yo me acocía. Esa es la verdad. Obviamente que uno pide más intensidad, como que el cuerpo te pide, y sobre todo si a mí me gusta el tecno. Entonces, yo le decía, sube el BPM, sube. Y empezó a subir, a subir, y subir. Y yo creo que hasta el día de hoy, todo el mundo recuerda esa noche, porque de verdad, alrededor mío, amigos, que después nos hicimos amigos, hasta el día de hoy, todos así, yo empecé, vamos, vamos, y todos, vamos, sube, sube. Y él agarró papá, como buen italiano, apasionado, así, y empezó a subir. ¿Qué le han dicho? Entonces, y Matador como que no sabía qué hacer, porque tiraba el otro así, ¡Va! Y el otro como que la bajaba un poco. Fue la noche de Hilario Alicante, donde se hizo famoso en este país, yo creo. Bien, mira, ¿viste? Lo pasaba increíble. Todas las señalones que ahí le gritaba, vale, no sé si gracias a mí, pero a mí, por ventilación, sí. Ya, pero eso aclaré para la gente, no es necesario que griten a cada rato, dale, dale, cuando uno está tocando, ¿ya? No, 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 no es necesario. Bueno, de hecho, no le gritábamos dale, dale, sino que le decíamos, sube, dale BPM, en ese sentido. No, para que no se malinterprete, yo. A mí, ¿sabes qué? Me cargaba, bueno, hay cosas que el modelo que Dios te dio, y eso dicho, en realidad, creo que. A ver, hay algo que te cargue el modelo que Dios te dio. Otra anécdota más, yo que tengo la suerte de tocar de Arica Punta Arenas, textualmente, me pasó en Copiapó, amigos de Copiapó, que me está mirando, los quiero mucho, y de repente yo estaba tocando, así dando la vía, y de repente, llegó allá, en el modelo que Dios te dio. No, si llega a todos lados. Yo en México no lo escuché nada, pero escuché, en México, yo en México, ahora que estuve hace una semana atrás, escuché el ua ua. Y yo dije, esto es internacional, no puede ser. Ya, pero mira. El ua ua. Sí, claro. Sí, verdad, también. Pero sabés que, pero el ua ua ya es como, incluso un clásico. Es un clásico, pero no, yo pensé que era nacional. Si es que no me molesta a mí, ya no me molesta. No, ese no me molesta a mí, pero el dale. Pero el mueve lo que Dios te dio, no. Eso sí. Sorry, no sé que lo inventó, todo mi respeto a la persona, pero de verdad, creo que puso una moda muy fea, No, no, o sea, más que nada, más que nada, yo digo, como dice la gran doctora Polo, respeta para que te respete. Eso. No, hay mucha gente que va a escuchar la música, quiere bailar y va a escuchar, pero si te están gritando al lado de la oreja, todo el rato, igual, como que al final no pueden escuchar, aparte que no son muchos los clubs que tienen un excelente sonido, entonces estáis más que nada escuchando el que te está gritando al lado, entonces tienen que tener un poco más de criterio, de criterio, chicos, ahí para, no, pero ese edicto en particular, debo ser honesta, que me carga, ese edicto en particular, los otros, en realidad no me molestan, no me griten, ya me gritan, pero, pero sí me llama la atención que llegar a copiar, pues, como tanto, dije yo, y creo que tenemos un colega de tecno por ahí, que son más ánder y son como mucho más apropiados del tema, más purista, creo que bajó la música, cuando empezaron a gritar, cortó la música, digo cállense, hay chicos que, sí, que no, no, les carga, o sea, les contamos también a los amigos que son en público, porque nos están viendo hartos días, y saludamos de pasada, Rodrigo Galvez, para allá, sin un besito, Feliz Benel, también otro besito, la Isi Boy Colea, George Lewis, ¿quién más? Era Silva, mira, era Silva, dice, que cuente cuando se me le perdió la tapa del pendrive, y casi me desarma el escenario, ¿viste? si tengo una nota para la vida, eso fue, ahí otra, Rocío Larondo, eso fue en Zapotec, La Serena, otro súper rico escenario, y yo, mira, soy mañosa, si como te digo, tengo mis mañas heavy, me compro puros pendrives de 32, con tapa, ¿por qué con tapa? porque típico, antes tenía normales, pero se me ensuciaban, se enchuecaban, cualquier cosa, entonces ahora, ¿hay alguna marca favorita? No, tengo Kingston generalmente, pero en realidad, si es uno bueno, que sea, en realidad uno es cacha por los precios también, ¿eh? No creéis tanto, ¿en serio? voy a pasar el dato, como están viendo estos hartos amigos DJs, yo me compré, claro, un Samsung, que me lo habían recomendado también, otro amigo DJ, pésimo, ¿en serio? 3.0, pésimo, se los voy a mostrar de esto, para que lo cachen cual no comprar, y el SanDisk, buenísimo, pero, una bala, o sea, entrepasar la música no se pudo, el Rekordbox, que es la misma carpeta, y se demora nada, uno se demora, no te miento, 8 segundos, y el otro se demora 10 minutos, o sea, esa es la diferencia, y no todo 3.0, entonces, les paso el dato, y se los muestro ahí después, se me va a olvidar, pero no los típicos, pero el punto es que compro siempre con tapita, eso sí, o sea, la marca, ¿qué pasa con la tapita? y se me ha caído la tapita, y era puros paletas abajo en Zapotec, ¿hay tocado ahí? No, no he tenido el gusto ahí, saludo a Zapotec, saludo a Zapotec, me pasó que se me cayó la tapita, hice textual, tal cual, empecé, no, mi tapita, mi tapita, buscando la tapita, desarmando todos los paletas, y no encontré, y ahí está la tapita, en Zapotec, bueno, si encuentro la tapita en Zapotec, a mí siempre me pasa algo, pero puras cosas chistosas, no tengo nada como tan grave, que tengo que contar en verdad, más allá de mis relaciones con DJ, que no resulta, no, no, eso es lo único grave que puedo contar, no ponlo leen con DJ, no, no, si no funciona eso, no funciona, al único que le funcionó a Alfredo y a la Stefi, oye, sí, eso es lo único, oye, sí, ¿dónde estará mi Franco? ¿dónde estará mi otro cero? oye, saludos a Alfredo, saludos a Rosita, y también, no, no, pero fuera de talla, en realidad, no, en general, yo no me puedo dejar, tengo más amigos que gente mala onda, y los que son mala onda conmigo, la verdad, como que me tienen susto, oye, yo soy tan pesada, cari raja, que en verdad, como que no, así que no, no tengo, estoy feliz, de verdad que estoy súper contenta. me encanta, oye, vamos a empezar con el ping pong, clásico ping pong, preguntando, yo te pregunto, y tú me contestas, dale, súper original esto, dale, súper original, súper original, nuevo, nuevo, nunca antes visto, primer disco, de Michael Jackson, ¿el thriller? el thriller, el primero, el disco más vendido de la historia, y fue cassette, ojo, ah, mira, mira, sí, ¿qué va a tener Lore? Muchos años, muchos años, muchos años, ya, sello discográfico, de electrónica, ¿qué se te ocurra? Es que no tengo definido, ninguno así como, ya, esta línea me gusta, no, ¿no? no, 99, mira, viste, saludos, saludos a los chicos de 99, claro que sí, yo creo que están haciendo, con todo el punch, mira, yo no, de hecho, hoy día publiqué una cosa muy chistosa, así de que, de esa gente que anda lamiendo botas, porque me cargan, ¿verdad? Oye, me reí con eso, pero es que, muy de mí eso, no, pero lo digo en talla, en realidad, tampoco, me da lo mismo lo que hagan los demás, pero, me molesta a veces, sí, reconozco, ver tanto la me bota en la escena, pero, también duran súper poco, porque es lo que, como dependen de otros, y ese otro no puede andar preocupado, 24 a 7, de los la me bota, porque cada uno está preocupado, con suerte, de lo que puede hacer uno, entonces, en realidad, da lo mismo, pero, pero hoy día publiqué una cuestión así, y una persona que yo quiero mucho, 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 bueno, todos los que están en Haitina, en verdad los quiero mucho, pero, sobre todo los cabecillas, que en el fondo del CELIS, que lo conozco del día 1, fue los primeros días que conocí, somos dos amigos, al FUNA lo mismo, lo quiero demasiado, al FOTINO, un saludo a Don Haitina, de pronto, que se pongan las pilas, ¿en qué sentido? Que hay bastante sellos, pero muy under tal vez, y que se escudan un poco, aunque la típica, hay que estar como esa opción, de músico chileno, tipo, no, no hay que ser tan comercial, porque, no, pero sí, que ha estado esa parada, el músico chileno, años 90, así que, como que era mal visto ser comercial, yo encuentro que los chicos, no es necesario, no ser comercial, ser comercial es bueno, porque eso es un reconocimiento, de la gente, y si más encima, de calidad, algo comercial con calidad, démosle, no me refiero a comercial en la música, no sé si me explico, sino que, igual somos entre comillas DJ, que estamos más, en la palestra, más dando vueltas, en todas las fiestas, y todo, aparte, yo siempre digo, siempre digo esto, o sea, música y público, es para todos, exacto, o sea, yo que rico algún día, ojalá tener un top 100 de beat, por mi entendí, no reniego, no me gusta mucho tocar esa música, porque creo que se manosea mucho, pero ojalá algún día tenerlo, o sea, feliz, por supuesto, que no, pero, como te digo, si es por nombrar un sello, ahí me detengo un poco, en nombrarlos uno a uno, a los chicos, mi banco, fochino, que los admiro mucho, y me gusta lo que están haciendo hoy en día, por la música, Don Pompi, Don Pompi, también musicón, se mandó el sábado, oye, si te digo, mixer, allen, de hecho, tengo un allen, ¿te gusta más? yo tengo uno básico, yo tengo uno básico, pero todos los allen me gustan, sí, el tema análogo, por el tema sonido, me gusta un poquito más, debo reconocerlo, yo no soy muy bueno para el efecto, de hecho, cuando un DJ le mete demasiado efecto, me empieza a dar arca, no aburrir, directamente me anarca, eso es más directa, a lo ver, sí, claro, viste, hay para todos los gustos, al final, es como, yo digo, yo siempre pongo el ejemplo, de los mixes, por ejemplo, con las motos, o sea, moto, no sé, moto exquisita, y Triumph, hay Bucati, claro, no sé, Yamaha, pero no es que sea una mejor que la otra, o sea, el que le va a encontrar el detalle, son exquisitas todas, en los mixers, no sé, está Pioneer, está Model One, está Allen & Heat, los mismos Denon, incluso, han sacado una línea súper buena también, pero, si me preguntan a mí, Allen, Allen, si te digo after, no toco mucho en after, no me gustan mucho, pero, por si uno que se te venga a la mente, o algún after memorable, algo, no, a mí me gusta Zebra, se sabe, Zebra, donde más toco, de hecho, el mono sabe, porque me cuidan, me tienen bien, bien en todos, sentidos, me gusta, muy bien, si te digo mejor bajón, eres de bajón dulce, salado, salado, soy súper salaria, entonces, no sé, no sé, está ahí con bajón, un sándwich, un chacarero, una empanada, no sé, no, es que no algo en particular, en realidad, con hambre, cualquier cosa, pero, es salado, sí, pero, ponte tú, el otro día, me pegué el mejor bajón del mundo, pero eran las 10 de la noche, en el Magic, yo, ¿qué había? me comí una hamburguesa gigante, gigante, y todos me decían, ¿cómo comí? y yo con la cuestión otra vez, feliz, feliz, te juro, yo creo que era la única que podía comer, el resto, no sé por qué no tenía hambre, no sé, ¿por qué nadie creó cómo me llora feliz? Si te digo un color, amarillo, amarillo, dorado, amarillo, amarillo, si te digo ventilador, o aire acondicionado, ventilador, ¿sí? Yo todo lo análogo, sí, tacos, o zapatillas, obvio, sabatillas, obvio, pero bueno, no me acuerdo la última vez que me puse taco, en verdad, para los eventos, de repente, no, es que lo encuentro lindo de vista, pero para mí no, porque yo usé mucho taco, sí, pero el otro día un amigo me dijo, que lo encontré toda la razón, los tacos son como el corset del nuevo milenio, tiene toda la razón, como que esclaviza un poco a las mujeres, si bien, son lindos, afinas, anestetizas, y todo eso, pero en realidad es una masacre, ¿qué te pasa? O sea, obviamente te echas de perder la columna, los pies, ni pensar en bailar tecno, no, zapatillas, de hecho, Magic Garden, creo que debería auspiciar los zapatillas, y comprarnos zapatillas todas, eran hechas bolsas, quedamos todos empolvados, pero nada, todos llegamos a la ducha directo, no, yo me acosté con todo el polvo, no, anda asquerosa, así, cambio de sala, automático, y todo el otro día, monitor, ¿tienes el maña, izquierda, derecha, el centro, atrás, da lo que te dije cuando llegué, que agradezco que haya monitor, sí, claro, pero estamos hablando de condiciones óptimas, no, la verdad que no, 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 mientras sea uno que sea potente, que sea para monitor, no una caja de la casa del living, claro, o que son en los puros agudos, exacto, o todo chicharriento, no, me da lo mismo que marca y todo eso, pero que sea adecuado, y a qué lado, ya, por poner el lado izquierdo, pero en verdad me da lo mismo, ya, yo soy más mañosa en realidad, yo prefiero el lado izquierdo, estaré más sorda, no sé, pero, yo creo, yo creo, yo creo, si te digo Mac o PC, PC, sí, ¿usas PC? sí, ¿y en Ableton también? sí, no, bien, eso te iba a preguntar, ¿qué software? Ableton, sí, Ableton, sí, y cero todo, no, virus actualizado, nada, todo bien, es que también el computador que uso para eso, es para eso, o sea, ah, perfecto, sí, ya, soy mañosa en ese sentido, si te digo huevo frito o revuelto, los dos, los dos, la copa, la chancha, no, frito, 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 viste ahí con la marraquetita, untar, sí, marraqueta o ayuya, marraqueta, eh, marraqueta, ¿a punto o cocida? eh, a punto, ¿comís carne? es que ahora estoy comiendo poca, por eso lo pensé, estoy comiendo súper poca carne, hace más de un año, no, mira, eh, o sea, de hecho fui vegetariana harto rato, en verdad, pero ahora de nuevo como que empecé, de hecho me comí un hamburguesa el otro día, pero prefiero a punto, bien, ahí jugos, de hecho yo hacía los asados, sí soy de esas, no soy la que hace la ensalada en la cocina, soy la que hace el asado, el asado, bien, viste una mujer ahí con todo, así con, viste que más quieren, oye, Lore, ¿está ahí soltera? sí, ¿viste? ¿qué más quieren? no, pone música, cambiamos el asado, pasa palabra, ya, completo, pasa palabra, ¿destilados o fermentados? Fermentados, ¿sí? ¿con qué te inclinas? me amo la cerveza, la amo, pero así con la vida, yo soy de las que llega a la casa así, muerta, porque todos los días hago mil cosas, sí, y me tomo una cerveza, por lo menos diaria, tengo de sabores en mi casa, así, más amarga, más ámbar, me gustan, sí, las ámbar son mis favoritas de esto, y ojalá, bien artesanal es posible, de hecho tengo un amigo que hacía, cerveza, el shop que hay acá es increíble, está buenísimo el shop de acá, yo estoy feliz acá, no me den tanto así, porque me pongo al jugo, acá en Casa Caballera nos han atendido, increíble, me han aceptado cario, tenemos why not, tenemos club mate, tenemos, estoy feliz, después nos van a traer cositas para comer, imagínate, qué rico, de aquí no me saca nadie, ¿viste? Pueden venir acá, ya saben chicos, pueden venir acá, todos los martes, ahí a pasar el calor de, oye sí, está lindo el lugar a propósito, está lindo, aparte está súper central, está casi justo frente a la clínica Santa María, para los que no cachan dónde estamos, al lado del frente, así que todavía tienen posibilidades de llegar, porque vamos a sortear las entradas, y hay re bocajitas, así que vamos, se van, hay muchas posibilidades de ganar, el primero que llego, si te digo dulce o flor, o dulce, porque se coma, que se va, viste, ya sabes, la flor es linda, pero dos segundos, soy más práctica, sink o baila, ya nos contaste, la baila todo el rato, aprovechando, si te digo hijos o sobrinos, ¿tienes sobrinos? ¿tienes sobrinos? Sí, ¿cuántos? Dos, los amo, así que bien, una tiene cuatro, va a cumplir cinco luego, y el otro tiene once, son exquisitos, de verdad que, ser tía es lo mejor, ¿viste yo? Es lo mejor, es lo mejor, obvio, suficiente, un ratito, ahí los malcriados, raros, y después, vaya donde la mamá, tu papá te está llamando, te está llamando tu papá, mira, 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 igualmente, día o noche, noche, la noche siempre, es como la, la hora perfecta, qué terrible, mi hora perfecta es esta, cuando empieza la, a oscurecer, mi activo, sí, suele pasar, no sé por qué, pero suele pasar, me gusta un montón el día, pero, por ejemplo, sol no puedo tomar, entonces, ya es un tema, en particular, que no lo disfruto, como quisiera el día, también me pasa, que ahora, como hace años, ya que me dedico 100% a esto, también me levanto tarde, honestamente, o sea, a mí antes de las 10 de la casa, no me sacáis, me cacháis, la otra vez, me tuve en un evento, de lanzamiento de Huawei, yo no hago muchos eventos, porque, por un tema de tiempo, y porque en realidad, no me gustan tanto, pero de pronto convienen, y ok, sí, claro, yo figuraba, a las 8 de la mañana, en un hotel, que en ese evento, es tan temprano, Huawei, de ahí yo tocando, así, yo no sé mi carro, también me ha tocado desayunos, yo sé, esto era, es after, así, claro, pero sí, noche, entiéndanos un poco, chicos, de repente, unos claves, dicen, oye, pero te estoy llamando, no sé, son las 10 y media, pero uno, claro, me está abriendo un ojo, porque yo por lo menos, o sea, también voy a hablar por mí, pero tengo el horario, absolutamente cambiado, o sea, sí, es obvio, porque en la semana, igual uno promedio toca, dos, tres veces a la semana, incluso más, y si no, por lo menos yo, porque tú, funciono más en la noche, o hable todo, o de repente, cuatro de la mañana, o estáis buscando música, buscando lo que sea, si siempre tenemos algo que hacer, pero estáis funcionando más en la noche, sí, entonces, no es porque no queramos contestar, o no molestar, si no nos gustara la noche, no nos podríamos dedicar a lo que nos dedicábamos, tampoco, o sea, imagínate a alguien, tres de la mañana, a mí me pasa que de repente, no sé, pues tengo que esperar toda la fiesta para cerrar, entonces, imagínate, no aguantáis, estáis ahí, muerto, no, hay que querer la noche, hay que cuidarla, oye, al aire libre, o atrapado, encerrado, me gustan, si es por hablar de festivales, o algo así, me gustan los dos formatos, los dos formatos, en realidad, los dos se disfrutan de forma distinta, sobre todo, después de haber vivido lo del sábado, sí, no, yo lo paso increíble, pero también, pasa que de repente, el formato aire libre, si no hay un buen sonido, también se pierde más, claro, entonces, pero no es el caso de Magic, evidentemente, porque estuvo impecable, el sonido, pero sí puedo decir que, que a veces cuesta más el formato aire libre, tocar, porque hay mucha dispersión, pero me gustan los dos, se disfrutan bien, me encantan los clubes, también, bien under, así, bien oscuro, me gusta también eso, es que rico, o sea, puede ser muy under, pero yo digo, por ejemplo, eso yo, no baja calidad, comentaba, no, yo eso lo comentaba con hartos amigos, del viaje a México, que tuve, todo, te juro, todos los lugares, todos los clubs que fui, donde toqué, o que fui a carretear, era un sonido, o sea, uno sub bajo, no te miento, de este porte, y sabés que lo otro, lo otro que también rescataba, también observando, nadie, pero nadie ponía ni un vaso, ni una chaqueta, nada, no, nada, eso está, onda, un tipo osó, osó en poner su vaso de chela, en el sub bajo, lo quedaron mirando varios, y el gallo así, onda, pues discúlpame, limpió, y ahí quedó impecable todo, o sea, qué lindo eso, podríamos replicarlo acá, chicos, no, no pasa mucho, yo creo que alguien debería mandarse así un decálogo, algo así como interesante, pero en buena onda, obviamente no son de crítica, sino que en buena así como costumbres básicas, como que eso, no, si yo también eso, yo también lo tengo en una de las preguntas, qué mensaje, no sé, por ejemplo, yo siempre lo digo, chicos, no saquen las fotos con flash, por ejemplo, mira, o sea, yo creo que un decálogo podríamos hacer desde el punto de vista de DJ, y desde el punto de vista de los productores, de los ravers, como un mensaje, no, de buena onda, o sea, pero, porque aparte también, onda, en tu play estamos con el afán de educar a la gente, porque también, o sea, no es como retarlo, si es como, chiquillos, hay que en realidad, al resto, a lo mejor no se dan cuenta, pero también es súper personal, porque también hay que quede el parcito de viejas mañosas, no, 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 pero por ejemplo, el flash le molesta a todo, mira, a mí el que sonó no tanto, pero, pero sí creo que debería, sí, hay DJ que no le gusta, o sea, está claro, DJ que no le gusta ni que lo graben, yo no digo, no, yo no digo a mí, yo no digo a mí, digo, al resto de la gente de repente se ponen a grabar un video, flash, claro, y si no se ve, malas a ti, sorri, es verdad, registrenlo acá mejor, sí, bueno, lo que hablábamos delante del dale dale, ya, de los flash, bueno, los vasos en la mesa de ti, los vasos, también tirados, porque ojo, también en Magic, varias personas yo vi sacarse de la cresta, porque el basural que de haber quedado ahí, yo creo que no cuesta mucho de pronto dejarlo en un vaso, hacerse, hacerse cargo de la basura, en fiesta pasa lo mismo, lleno de vaso, lleno de botellas, de eso mismo, mira, un punto que está en la que, de hecho, vamos a estar las dos, en distintos horarios, tú tienes, creo que va a actuar con Rocío, el sábado, en teletón, sí, en teletón, mira, el sábado, los queremos, desde ya invitar, porque el sábado vamos a, vamos a tener una jornada, que los chicos, varios, de varios colectivos, que les damos, yo le he agradecido a Alejo, a Gonzalo, esta iniciativa tremenda, que va a ser un teletón para ahí, esto va a ser en la Plaza España, en el Parque Los Reyes, desde las 11 de la mañana, hasta las 12 de la noche, de lo mismo que estamos hablando, van a ser en modalidad back to back, porque para que alcanzáramos a tocar, todos los que queríamos colaborar, y apoyar esta causa, que la entrada solamente es con su, con su comprobante de, de depósito para la teletón, háganse cargo, por favor, chicos de la basura, porque esta va a ser una, una instancia, después de muchos años, de no haber tenido raves, que teníamos en, en lugares abiertos, en plazas, o sea, tomémonos las calles, pero de buena forma, demostremos cultura, demostremos un poquito de educación, de, si te tomaste una estela, te tomaste una bebida, te tomaste un agua, hazte cargo de tu botella, y la llevas a la basura, y si no hay donde botar, no, porque de repente no hay basurero, lleva tu propia bolsita, no cuesta nada, o la tienes en la mano, o contigo, hasta, hasta que encuentres un lugar, entonces, ese es un mensaje de verdad, para el sábado, que queremos transmitir, para que nos puedan volver a pasar, lugares, para poder volver a tomarnos las calles con la música, que era tan lindo, hagamos las cosas lindas, no que sea finalmente un desastre, o que se recuerde lo feo, porque generalmente, al final se enfocan muchas veces, las partes, lo feo que quedó, pero no, porque la idea es que sea todo un buen recuerdo, tanto para los que participamos a nivel de música, como para la gente que nos da los espacios, en el fondo, sí, evidentemente, ya, a ver, sigamos acá, y si te digo un día internacional, Gustavo Allende, Gustavo Allende, es con el que más me identifico, él sabe, de hecho, es raro, pero me pasa que de repente, los Gustavo, yo digo, hoy, pero ese track también lo tengo, pero es con el nuevo que me pasa, mira, bien, sí, un día internacional, uno, bueno, el que estoy pegada ahora último, el Patrice Baumel, pero no es que me identifique tanto con él, pero últimamente he estado media pegada con él, si te digo una DJ, mujer, nacional o internacional, da lo mismo, mujer, nacional, a mí me gusta lo que hace la Paula, por la trayectoria que tiene, le da respeto, se saca la mugre, me gusta eso, bueno, mis amigas en realidad, soy un poco, soy media fan, todas ustedes, para que las voy a nombrar, pero a la Paula me gusta en el sentido que abre espacio, por eso la nombra a ella en particular, me encanta que siempre está trabajando, no solamente por hacer música y por tocar y por divertir a la gente, sino que por abrir espacio, entonces, no, y aparte siempre hay la pinta, pero 100%, por eso la destaco un poco más a ella, que al resto de mis amigas obviamente, y que a mí incluso, y también internacional, me gusta la Emily Lenz, pero tampoco la encuentro demasiado estudiante, me gusta mucho también lo que hace Marica Rosa, que tengo la suerte de hacer en el warm-up, ahora en el verano, viene a Chile por primera vez, y un honor, de hecho con el FUNA, nos gustaba vamos a hacer el warm-up, no, feliz, me gusta también la Nina, porque tiene todo un estilo ella, me encanta su bola, y hace lo que quiere, lea lo mismo, de repente sus mezclas, tal vez no funcionan tan bien a mi oído, pero hace lo que quiere, y eso yo lo aplaudo, me encanta la gente que hace lo que quiere, que hace lo que quiere, si te digo el set ideal, ¿qué es lo que es el set ideal para que tú decís, sabés que mi Tech Rider, o mi set ideal es, no sé, Don, Nexus 2000, o sea, no tengo, no, no lo mismo, me da lo mismo, he tocado, es que de verdad, obviamente que igual se agradece, mando 2000 nueva, el ideal para mí es que estén buenas, portamos por esa base, porque si es que de repente, llego a tocar a los lugares, hoy está pegado al play, hoy que no sé, hoy sí, que no funciona el cue, no sé, es verdad, que estén buenas, ya es una bendición, ya, pero no hay ninguna marca, ni modelo, mira, si el mixer, cualquiera, alguien me gusta, y evidentemente, ojalá las 2000, obvio que rico tocar con las 2000, pero también, toco feliz con una 850, o sea, mientras estén buenas, no tengo problema, listo, que funcione, no me hay que leer los pendrips, sí, ni siquiera record box, porque también, saco mi pendrips sin record box, listo, y la fiesta, bueno, la fiesta, ya lo sabemos, la fiesta de este año, Magic Garden, Magic Garden, sí, de hecho, bueno, yo lo dije, o sea, fue la que estaba esperando, fue la única que dejé tocar un sábado, sí, lo dije públicamente, o sea, ya voy, no, apenas la anunciaron, yo dije, chao, ese sábado es para mí, sí, yo de hecho, o sea, claro, para los, yo dije, no, es Magic Garden, y ya, chao, y hace mucho tiempo que no tocaba un, o sea, que no estaba tocando un sábado, oye, ya la hora, se nos fue volando, volando, las malas para hablar, un poquitito, un poquitito, saquenla, vamos a, mira, vamos a hacer un recuento, acá no, vamos a ver acá lo del concurso, mientras la Lore, hoy no respondí nada, mientras la Lore, no, mientras la Lore se prepara acá, nosotros vamos a ver lo del concurso, cada uno tiene su, un numerito o algo, para que sea todo transparente, y lo, lo, lo podamos, lo podamos hacer acá, vamos a hacer lo mismo, lo mismo de la semana pasada, que al final hicimos lo más old school, en una, en una pecerita, y vamos a poner los, los números de cada uno, a ver quién va a ir a Nick Pantuli, de los que vino acá, a Casa Capellán, de los que están acá, hoy soy pésima, no respondí ni una cuestión, perdónenme, ya, son dos entradas, a ver, a ver, son dos entradas, acá, el, primero, número tres, ¿quién tiene el número tres? 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 Mira, entra ya, oye, todos están acá, disfrutando de la exquisita comida, de Casa Capellán, oye, sí, huele rico, huele muy rico acá, después vamos a traer cositas para, para comer, de Casa Capellán, oye, tienen unas tablas, unos sándwiches, exquisitos, yo, me empiezo a despedir acá, ¿tengo que tocar? Por supuesto, la gente está, la gente está, ¿qué toco? Sí, ¿qué toco niños? Tecno o melódico. Ya. Bueno chicos, a mí no me queda nada más que, agradecer la, la sintonía que tuvimos hoy día, junto a Lore. Cariños a todos. Un besito, besito para todos. Después respondo. Rodrigo Valdivia, Patricio Valladares, uy, no, Mille, Rocío Larondo, mi amiga, todos, un besito para todos, y, mientras la Lore se prepara, vamos a tirar una musiquita, y nos vemos el otro martes. Sí, quiero comentarle, sí, cariños a todos, obviamente se les agradece un montón. Gracias, gracias por haber aceptado la invitación, Lore. Obvio, y nos veremos, el sábado nos vemos, el sábado en Teletón Parade. Sí, sí, pero, ah, sí, sí, es que yo estoy temprano, me voy a Viña después con la Paula. Yo después tengo que ir a la Blondie.